me va a caer no pero se alumbra bueno ya entonces ya le pusimos tomate, cebolla, chile y ya le está poniendo el pollo, le pusimos consome un poquito de consome no le voy a echar su cenador completo, solo con lo que le eché que solo fueron dos cucharadas yo prácticamente al estazón lo uso solo para cuando voy a gritar este pollo grisado un poco o que lo vaya a hacer uno así lo vaya como a marinar un pollo y no hemos usado los que traje no como todavía hay, hay que acabarnos uno para... no, pues podemos usar los otros también no, hay que acabarnos uno también bueno, veremos veremos no, es que todavía tiene eso pues sí, pero no es igual este casi a mí no me gusta yo sé porque aquí a mi mamí me gusta mejor el otro, el amarillo me gusta el Maggi este casi no este casi no me gusta este es normal, ¿verdad? sin tanto sabor sea como si no no, no es igual yo no hago igual las otras, pero igual ¿usted las hace igual? es que, por el olivo es un olivo de olivo no, si se le siente diferente el sabor no sé en qué forma le hayan diferente y en preferencia me gusta el continental el que traje de El Salvador pero como no hay acá yo digo que en El Salvador le hayan de ver no, cuñi, si yo lo busqué en el número uno vamos a ver allá si hay ¿dónde? ¿dónde vemos? o allá donde vamos a ir mañana vamos a ver a ver qué tal a ver qué vean lo que es difícil, quiero comprar es una cajita de sabor a ver, la puedo contar ¿de estas, vitamina? y ahí no hay, cuñi ah, pues si fue ojo qué oso lo compran para mí ese sí fue oso que se ha hecho ahorita ¿de verdad? sí no, peor peor ay, ay, cuñi, ahí agarre para que yo tome la caja completa pues tómese la completa y si luego se acaba, se compra otra me la voy a partir pues sí me la voy a estar tomando es mentira tómese la todos los días en la noche y le cortaron y me tomó una todos los días en la noche y le cortaron y me tomó una no, fíjese que se acuerda que a mí me brincaban los ojos con la que le di, ¿verdad? le sirvió y le dije ese mismo día le dije porque había dos cajas le dije, cuñi, aquí hay dos cajas tómese una todos los días le dije pero mira esa misma caja son feísta ¿ah? son feísta no, a mí me gustan vitamina B12 tiene un tabú de fallero pues por eso es la vitamina B12 pero sí, son buenas son buenas porque mire, yo cuando cuando empezamos el canal ya como a los dos meses sentía como topado ya el cerebro que ya no me caía nada más en el cerebro el trabajo imagínate, usaba el cerebro en el trabajo todas las ocho horas luego salía, veníamos a grabar o como ahorita en la hora de lonche a grabar luego tenía que editarlos estar pendiente de subirlos y todo eso yo ya sentía que ya mi cerebro ya no ya no me daba para más ya y con una que me tomé de esas ampolletas eso fue todo porque yo solo me tomé como tres creo de la caja ahí está el pollo yo tendría que estar para comer un poquito con un pan que pinesa bueno voy a pausar entonces me voy para allá porque ella lo va a mezclar sí, pausalo y se viene para allá bueno cambiamos de ángulo siempre lo hacemos vaya entonces le voy a echar la mayonesa repollo repollo zanahoria sal mayonesa y pepinesa presteme la pepinesa por favor y la pepinesa sándwich spread sándwich spread de abajo de abajo arriba hay también ese puede usar sí voy a poner esto porque me va a arder dando las manos y que no las tiene curadas todavía que me las he rayado porque he estado lavando con pastes como de alambre para eso si se hubiera de poner el guante mire porque a mí hasta eso me raya las manos me siento que me hace esto me cuesta más para que aquí así con esto me cuesta más pero que ya no me arda el pellejo este no me arda no que a mí no me gusta manejar esto con esto si yo sé que uno se lava las manos y todo eso lo hago porque me arda a mí me gusta también yo hacía ya en oregon pero hacía las cantidades así grandotas y me llevaba mi hermano el trabajo yo le damos a mi otro hermano y así me gustaba hacer unos sándwiches o en tostadas con tostadas vale aquí le voy a mezclar el pollo está caliente cuidado nada es que de primero de primero estaba mal escrito yo no lo había entendido ya cuando lo escribieron bien dije yo ah pero yo chistado y su mamá de que se ríen díganme para que yo me rigo dice ya me la sabe de que se ríen y ni le explicamos ni le explicamos de que nos están morriendo mejor que se quede así ajá hay que quede con la gana que sabe qué razón vaya miedo no no pero si lleva pollo si lleva poquito poquito bastante mire como se llena el guacal y compramos el pan con si yo ya lo compré mija ah ok cuando usted va con la leche y hay algo con el queso porque yo dije yo ese día ayer se lo agarré si no me acuerdo si hay pan dije yo no es que el día lo voy a comprar ah bueno el día con su mamá con su mamá a la goma le dije yo a comprar compré una bolsa de pan ajá me dice tiene nada de comer pan de ese es que quiero agarrar unos sándwich pero vi que me acordé que no había repollo no había pollo bueno si había pollo pero no era a él mismo lo hubiera agarrado pero no me acordé que dije Dios y este y vi que no era este no eran pechugas no quedan piernas y en la pierna o sea casi no sale carne ya ni modo dije yo vaya mire ahorita le voy a preparar un sándwich bien rico sabroso delicioso solo que yo ahorita como comí de uno lo podemos probar las dos porque yo también comí no tengo apre si la planteamos no no está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está yo son los sándwiches que dan en las bodas En los cumpleaños En los cumpleaños En un baby shower El agua a dormir se levantó cuando y no se volte Oye, pero es que cuando había sentido el olor al pollo No, si cuando su papá estaba allá arriba, cuando su papá vino a ver la comida y venía hacia abajo Ya vamos a comer los tangos Ya vamos a comer los tangos Ah, pues dale a mi papi que pruebe No nos vayas Hay que quédese, porque nosotros comimos Jejeje Vamos a probar A ver como quedaron Lo voy a envolver así Hasta lo envolver Ya no estamos envueltos así Los descajamientos Los descajamientos Bueno, le digo En los casamientos así lo dan Si Vamos a ver No, no, si se me tiran Bueno Miren el señor Nagy allá Jejeje A mi no me vas a dar desde el señor Nagy Mira Miren 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 Están calientitos todavía Miren Están buenos No, muy buenos Vaya Saludos Saludos hasta alcanzos Miren Salud En el Salvador En el Salvador En el Salvador En el Salvador Con el Salvador Le digo todas ahí yo los he conocido así que en persona que así que como ustedes que no fueron a ver pero si los he visto así de lejos a todos yo vi ahí en el cd y yo vi a la hermana y a la mamá de la jocelyn y luego vi en son sonate vía esa misma muchacha a la jocelyn y a otra de y de plus que no sé cómo se llama y luego a quien vio adolfo adolfo lo bien en la casa porque estaba donde donde hueso y hermano de tonto y la firma que le daba no te digo porque yo de los conozco de cara pero quién es quién no sé las conozco a él porque iban a la iglesia a veces cuando nosotros íbamos a cocinar el retiro allí ya se estaban cocinando también o iban a la iglesia pero allí yo no era la tía luces y la suegra de él me la germana de la tía luces ajá ustedes los conocen a ellos personalmente como ellos lo conocen a usted sí y uno se acuerda de las personas porque hasta nosotros nos ha pasado usted se acuerda del señor que lo saludó allá en el aeropuerto yo me acuerdo de los suscriptores que me saludaron allá en el aeropuerto y todo también entonces aunque uno diga no ni se ha de acordar de mí que tanta gente que no sé qué uno se acuerda ajá sí pues si a uno le da mucho gusto conocerlos ajá es que no es igual ver a la persona como verla por una cámara que estar viendo la cámara ajá sí no es lo mismo ajá no es igual no es igual no es igual cuando me imaginé que mucha gente me decía a mí pero a usted la mirada bien alta bien alta la mirada en los videos ajá 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 ajá